Pues analizando un poco todo lo que pasó en el partido, creo que sí hubo un poco de irresponsabilidad de mi parte y bueno, toca asumir, seguir mejorando como, primero que todo como persona y luego que todo en lo profesional. Ojalá todos pudieran tener esa capacidad de leer la mente de la otra persona para que supieran lo que pensé en ese momento, pero mi actuar fue otro y creo que eso es lo que tengo que corregir. Arrepentido no, porque eso me sirve para seguir creciendo. Gabriel, ¿en qué momento reflexiona y dice, me equivoqué, cometí un error? Luego de estar en la habitación revisando varias veces el video, creo que eso ahí me me sirvió para ponerme a pensar. ¿Cuántas veces jugó el video de la jugada? Más de 20 veces. ¿Más de 20 veces? Sí. ¿Y qué decías cada vez que lo veías? ¿Cómo pude hacer eso? Pues no sé qué, pero tengo que trabajar sobre ese tema, un poco más sobre el autocontrol y bueno, ya desde hoy mismo empezaré sobre eso. No es primera vez que de pronto me pasa y como te dije, me hago cargo de eso, de lo que pasó allá en Argentina y de una vez aprovecho para agradecerle al grupo porque creo que hicieron un esfuerzo grande y lo dieron todo por sacar un buen resultado allá. No le he prestado atención a las redes sociales, sino simplemente en tratar de mejorar el error que cometí. Mejoraré y creo que la esperanza es lo último que se pierde.